Y bien, seguimos aquí en la Liga de Promociones y llegó el momento que todo el mundo estaba esperando, obviamente, el momento de los retos, gracias a la Universidad de Lima, sabes, piensas, haces, y por aquí nos encontramos con los chicos del colegio, ¿qué colegio? San Pedro Los chicos del colegio San Pedro, los primeros en pasar el reto de la Liga, brother, ¿cómo vamos en el tema de las dominaditas, del tripleo con la pelota? ¿Cómo vamos con esos temas? Ahí, ahí, yo juego más de defensa De defensa, muy bien, perfecto, pero hay dominio en la pelota Hay, hay Eso es lo importante, y ahora va la pregunta seria, ¿cómo vamos en el tema de cultura general, matemáticas? Perfecto Uh, esa es la respuesta que queríamos escuchar aquí en los retos, muy bien, ellos tendrán dos minutos, obviamente, para desplazarse con la pelota, pero para que él pueda moverse, tiene que responderme una de las preguntas que los chicos de D4Match me han preparado Muy bien, mi brother, ¿preparado? Sí Lo máximo, primera pregunta, atención con el tiempo La cantidad, ojo, la cantidad de números primos menores que 10 es A, 3, B, 4 o C, 5 Cuatro Cuatro, correcto, salimos con la pelota rápidamente Para ver, oh, muy bien Andulano de Milo, cuidado Muy bien, listo, perfecto A ver, por aquí, siguiente pregunta El múltiplo de 9, mayor que 20 y menor que 30 es A, 21, B, 24 o C, 27 Voy a repetir la pregunta por acá El múltiplo, no, normal, son dos minutos, la repetimos cuantas veces quieras, ¿ah? El múltiplo de 9, mayor que 20 y menor que 30 es... 27 27, correcto, salimos con la pelota, muy bien En la repetición encontramos el gusto y por aquí, wow, con la camiseta, vamos El número de divisores de 36 mayores que 10 es A, 2, B, 3 o C, 4 Eso Incorrecto, siguiente pregunta Un triángulo con dos lados de igual longitud se llama escaleno, isósceles o rectángulo Perfecto, salimos, rápido Se acaba, se acaba el tiempo y última pregunta por aquí Un trapecio se caracteriza por tener dos lados opuestos paralelos y los otros dos lados opuestos paralelos, no paralelos o semejantes Eh, no paralelos, correcto, salimos rápidamente Casi, 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 a dos conos, a dos conos Vamos a ver como lo resuelven los otros chicos que también están dispuestos Obviamente a pasar el reto aquí en la Liga de Promociones Y ellos son... A ver, ¿quiénes son los muchachos? ¿Los tenemos o no los tenemos? Muy bien ¿Quién se ubica por aquí? Brother, ¿tu nombre? Guillermo Guillermo, muy bien ¿Cómo vamos con el tema de las dominadas, la pelota? Bien, bien ¿Y con el tema de las matemáticas? Ahí vamos Muy bien, listo Primera pregunta Ellos tienen dos minutos para salir corriendo con el balón Atención La parte de la matemática que estudia los números es A, geometría B, álgebra O C, aritmética Aritmética, correcto Salimos corriendo rápidamente Y la siguiente pregunta es ¿El sistema numérico utilizado universalmente y que no requiere indicar la base se llama binario, decimal o exponencial? Exponencial Incorrecto El logaritmo de 8 en base 2 es A, 2, B, 3, C, 4 Incorrecto Siguiente La raíz cuadrada de un número negativo es un número A, imaginario B, real O C, irracional Irracional Muy bien Siguiente Hay más preguntas Se me acabaron Siguiente Las medidas de los ángulos internos de un triángulo cualquiera suman A, 150 grados 280 o 240 grados Me voy a sentar ¿Listo? 240 Listo Más preguntas Auxilio Siguiente Si las dimensiones de una cancha de fútbol sala que es la forma rectangular son 40 metros de largo y 20 metros de ancho entonces su área es 500 metros cuadrados 600 u 800 metros Correcto Tres días después Siguiente pregunta Atención muchachos Vamos con la pregunta Y la pregunta es En la siguiente serie 3 6 9 15 24 El número que sigue es 30 36 o 39 Incorrecto El menor de los números primos es el número A1 B2 o C3 Incorrecto La raíz cuadrada de 5 es ¡Ah! Pero bueno no importa porque ellos se llevan los premios de Onda Cero Detectiva y su vale de descuentos en Triathlon Sport con el 30% de descuento Estos fueron los retos de la liga de promociones Ellos acumulan puntos para su colegio y ahora sí enganchamos rápidamente con la segunda parte de este encuentro la narración queda a cargo del altísimo de la voz omnipresente y omnipotente el señor Gino Bonatti ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy hago los chicos del colegio San Francisco de Borja ¡Gracias! 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 ¿Te imaginas que te pase eso? ¿No tendrás idea de dónde viene tu nombre? Peggy pero intubes más o menos olfateas de dónde podría ser del oriente Occidente ya estábamos tenemos una ruta más o menos clara ¿Cómo vamos con la cultura general? Ahí Ahí ¿Y con las matemáticas? ¡Bien! Muy bien listo vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy cuando ella responda correctamente tendrá que correr hacia el otro extremo para darle la aposta a su compañera y así completar obviamente el cuadrado ¡Listo Peggy! Por favor suspenso para la primera pregunta una vez que comienzo a preguntar corre el tiempo a dos minutos por equipo ¡Vamos! Primera pregunta corre tiempo el menor de los números primos es alternativa A 30 alternativa B 36 y alternativa C 39 ¡Incorrecto! ¡Correcto! ¡Siguiente pregunta! ¡Va! La raíz cuadrada de 5 es un número A entero B racional o C irracional Irracional ¡Correcto! ¡Corre! ¡Para la pelota con corren hacia el extremo ¡Vamos! rápidamente son dos minutos muchachos ¡Ahí está! ¿Qué tal? ¡Dominada! ¡Tiempo! Muy bien ¡Siguiente pregunta! La raíz cúbica de menos 27 es ¡Menos 3! ¡Correcto! ¡Sale corriendo! ¡Rápido! ¡Ven! ¿Qué tal cerebro? ¡Es una calculadora! ¡Muy bien! Pero con la pelota no ¡Muy bien! ¡Siguiente pregunta! ¡Atención! ¡Si han transcurrido las tres cuartas partes del día de hoy entonces en este momento serían las A 2 de la tarde 4 de la tarde o 6 de la tarde ¡Seis! ¡Seis! ¡Correcto! ¡Sale corriendo rápidamente! ¡Sus dos minutos! ¡Como vamos con el tiempo en mesa! ¡Y llevó! ¡Muy bien! ¡Siguiente pregunta para mí es ¿Una persona inicia su dieta para adelgazar con 90 kilos? Si el objetivo es bajar 18 en el primer mes entonces ¿Qué porcentaje de su peso inicial debe bajar en el primer mes? La acaban de asesinar los hijos de producción con la pregunta ¡Muy bien! ¡Tiempo! ¡Solo 3 preguntas! ¡Solo 3 personas! Los chicos de San Francisco de Orja quienes se llaman sus premios de Orla César Atentiva y no son los únicos porque también participarán 4 muchachos del Colegio San José ¡Maristas! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Los ubicamos muchachos! Cada uno de sus posiciones y partir de nuestro ¿Cuál es tu nombre? Juan Camilo ¡Juan Camilo! Muy bien ¿Cómo vamos con las matemáticas? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Va tal? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya estamos! ¡Un chico seguro! ¡Por favor! ¡Ya estamos! ¡Muy bien! ¡Suspenso! ¡Y desde que se ha vuelto la primera pregunta corre el tiempo si un terremoto de forma rectangular tiene 20 metros de frente y 30 metros de fondo entonces su perímetro es 100 metros 120 metros o 140 metros 140 metros ¡Incorrecta! ¡Vamos con la siguiente pregunta! ¡Que me traigan más! Siguiente pregunta Una ama de casa cuenta con 600 soles para los gastos semanales en comida Si en verduras gasta el 25% ¿Cuánto le quedan para las demás compras de la comida? A 420 soles B 450 soles o C 480 soles ¡La B! ¡La B! ¡Correcto! ¡Sale corriendo rápidamente! ¡Hacia el otro extremo para ver! ¡Muy bien! ¡Listo! Siguiente pregunta rápido ahora alcanzan concentrados y la siguiente pregunta es la siguiente concentrados y la parte la parte de la matemática que estudian los números es A geometría B algebra o C aritmética aritmética ¡Perfecto! ¡Sale corriendo! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Cono por cono! ¡Cono por cono! Y llegamos al siguiente extremo ¡Pregunta! El sistema numérico utilizado universalmente y que no quiere indicar la base se llama binario decimal o exponencial ¡Ay! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Solo dos preguntas respondidas y los ganadores son con el San Francisco de Borja ¿Los ganadores del día de hoy? Marta el segundo día de la semana estos fueron los retos de la liga y ellos se llevan sus premios de hoy Naceretectiva y sus ganadores de descuento para Triatron Esporco de 30% de descuento